Música Desde el municipio de Luz de Colombia les damos la bienvenida al magazine Quimbaya Social Hoy desde la finca Hotel Vista Hermosa ubicada en la vereda Laurel de Quimbaya Veamos a continuación los temas más importantes de las gestiones del alcalde Jaime Andrés Pérez Cotrino y su gobierno social en la construcción de la Quimbaya del tamaño de nuestros sueños Música Con el fin de mejorar la iluminación de nuestro municipio la nueva red de alumbrado público de Quimbaya se ha encargado de la optimización, mejoramiento y funcionamiento de ese sistema Veamos las opiniones de algunos beneficiados En primer lugar se modernizó el alumbrado de la zona urbana y posteriormente se procedió a la zona rural del municipio En estos lugares se realizó el cambio de las iluminarias de sodio por nueva tecnología LED La necesidad prácticamente viene al acorde con la administración municipal con el fin de mejorar el sistema de alumbrado público de las vías principales del municipio Tanto en la zona urbana como rural Y poner una muy buena iluminación que es la tecnología LED El cubrimiento que tenemos nosotros con el municipio es del 100% Estamos hablando tanto de la zona urbana como la zona rural El beneficio, uno cuenta con una mejor iluminación que es la iluminación LED Y es ahorro de energía de la misma Y cuentan también con el beneficio del sentido ambiental Que ya que las luminarias cuentan con sus especificaciones técnicas exigidas Y es un bien para el municipio Algunos comerciantes del municipio brindaron su opinión frente a la modernización del alumbrado público Anteriormente teníamos un alumbrado muy... Que no nos servía para nosotros trabajar aquí dentro del parque Porque era muy oscuro Pero con este alumbrado tenemos un alumbrado muy elegante Lo que hace que esta administración está trabajando Hemos tenido no solo el alumbrado muy bien Sino el parque muy bien tenido Porque tenemos un parquero que ha colaborado mucho con el parque Lo ha tenido muy bien tenido Y el alumbrado por la noche es una elegancia Porque uno trabaja de noche y el carrito no tiene luz y todo eso Entonces uno ve muy bien por donde va Para no aporrear las personas Todo eso nos ha beneficiado tanto a mi como a los compañeros Y todo muy bien, los felicito por eso El concesionario en la búsqueda de mejorar la atención a la ciudadanía Instaló su oficina en la carrera séptima número 1520 Local comercial 116 del edificio Caramanta Allí se reciben quejas y reclamos Así como las sugerencias y solicitudes En el Centro de Integración Ciudadana del Barrio El Cacique Se realizó la jornada de la Semana Andina Este es un programa del gobierno social que busca evitar el embarazo en adolescentes Y prevenir las enfermedades de transmisión sexual En complemento a las políticas del gobierno social Se desarrolló esta jornada para concientizar a la comunidad estudiantil Sobre el uso de los métodos anticonceptivos Y la importancia de las responsabilidades que conllevan las relaciones sexuales Para el normal desarrollo de procesos formativos Y sus futuros proyectos de vida El día de hoy estamos llevando a cabo la celebración de la Semana Andina La Semana Andina es una política nacional incluida dentro del Plan de Desarrollo Nacional De nuestro presidente En el cual se pretende hacer una celebración masiva De la prevención de embarazo en adolescente Esta jornada se está llevando a cabo el día de hoy No solamente acá en el municipio de Quimbaya Sino también en otros municipios de todo el país Puesto que como política nacional Los gobiernos estamos obligados a cumplirla Y nuestro alcalde municipal el doctor Jaime Andrés Pérez Cotrino Muy comprometido con la infancia, la adolescencia y la juventud de nuestro municipio Apoyando todo tipo de celebraciones para prevenir Para prevenir hoy en día el embarazo en adolescentes Entonces el objetivo hoy es mostrarle a la comunidad Especialmente a nuestros jóvenes Todos estos proyectos y todos estos métodos Y todas estas campañas de sensibilización y prevención Que se hacen desde las diferentes instituciones Siendo esta una política del Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional También se supervisan las campañas dentro de las instituciones educativas Para evaluar el impacto y la aceptación por parte de los jóvenes y adolescentes Para seguir mejorando en estos procesos Por parte de la comisaría de familia que viene involucrada Y tantos actores acá Como es la subsecretaría de salud, el hospital, la gobernación Todos estos actores están acá mostrándole a la comunidad de Quimbaya ¿Qué está haciendo cada institución educativa Con los proyectos de educación sexual? Los actores principales de este programa Destacan la importancia de informarse sobre estos temas Los cuales deben ser tratados con naturalidad Y en un diálogo educativo al interior de las familias Bueno, además de la convivencia entre cada uno de los colegios de Quimbaya Es importante que cada uno de los jóvenes y alumnos de las instituciones Y por fuera de ellas Estén informados acerca de la prevención de los embarazos a temprana edad Ya sea hablándoles de métodos anticonceptivos De las consecuencias que estos causan en el cuerpo de la mujer Cuando tiene un hijo a una edad tan temprana Y las consecuencias que eso trae para la sociedad Y para la misma mujer que tiene un niño a tan corta edad Que aprendan más acerca de los métodos anticonceptivos Que traten de no ser tan cerrados ante algunos temas Y busquen más comunicación tanto en los hogares como en sus instituciones educativas En el continuo compromiso del gobierno social con el deporte Se inauguró en compañía del Club Deportivo Alejandría El Torneo Municipal de Fútbol de Salón Espacios que promueven la sana recreación en nuestros jóvenes La práctica deportiva constituye hoy un fenómeno social de especial trascendencia Por una parte se ha confirmado su importancia para la salud física y mental Por otra parte se ha revelado como un gran factor de corrección De desequilibrios sociales Y fomenta la solidaridad mediante su práctica en equipo Estamos iniciando con todo éxito El Torneo Municipal de Fútbol de Salón Plan de Desarrollo 2016-2019 Dentro de un convenio de la Alcaldía Municipal Con el Club Deportivo Alejandría Hay 13 equipos participando Que son aproximadamente 180 deportistas Los que tenemos en competencia El apoyo del doctor Jaime Andrés Pérez Cotrino Resulta muy importante para realizar esta clase de eventos Podemos venir a un escenario que ha sido retocado Digamos en su pintura de la cancha Un bonito escenario Repito pues gracias a Jaime Andrés Pérez Cotrino En otra política más de la Quimbaya Social Nos encontramos en el Coliseo Cubierto En el campeonato que hoy inicia De Fútbol de Salón Un convenio que se ha hecho con el Club Alejandría Donde las políticas de nuestro alcalde El doctor Jaime Andrés Pérez Cotrino Ha querido incentivar el deporte La cultura y más hoy Que tenemos estos jóvenes Donde quiere el alcalde Apoyar todo este grupo De personas que vienen a hacer deporte Para nuestro municipio Y que de verdad para nosotros es grato ver Que todavía tenemos jóvenes Que les gusta el deporte Que quieren con el tiempo libre Venir a disfrutar De este buen fútbol de salón Que hoy se viene presentando Y que gracias a Ancisa López Da la oportunidad para estos jóvenes de Quimbaya Pues en el deporte me siento muy bien Porque es lo que más me gusta hacer Pues quiero agradecer el premio que tuvo a Ancisa A la alcaldía de Quimbaya Por patrocinar estos torneos Y me siento muy agradecido por ello Pues apoyar a la gente A los jóvenes A hacer deporte No violencia Y más deporte En la plaza de Bolívar de Quimbaya Con la participación de más de un centenar de personas Se realizó el bingo de Amigos por un Sueño Que busca cumplir la meta de 30 niños Con capacidades especiales para conocer el mar Gran apoyo recibieron los amigos por un sueño En la realización de su bingo Para recaudar fondos Solidariedad Fraternidad y amor Unieron muchos corazones bondadosos En esta bonita causa Mucha alegría Lisas Vieron los asistentes Quienes se quedaron toda la tarde Jugando con sus tablas E incentivando a otros A contribuir con su gremito de arena Para lograr este sueño El alcalde Jaime Andrés Uno de los mejores amigos de este grupo Estuvo presente en toda la jornada Cantando el bingo Y como conductor del gran evento Este carisma Lo consolida cada día a vez más Como el placer del civismo Y la cultura del municipio Luz Infinitas gracias a todos Por ayudarnos A lograr esta meta Que solo prende la ganancia De ver a estos niños felices Y llenos de inocencia El Centro Regional de Educación Superior Ceres Quimbaya Inició en el año 2004 En un convenio Con la Administración Municipal La Universidad del Quindío Y el ICFES Con esto permitiendo El acceso a la educación A los jóvenes de nuestro municipio He tenido la oportunidad De llegar a este equipo de trabajo Para poder trabajar En la formación de psicólogos Es una carrera modalidad A distancia Pero eso pues no quiere decir Que modalidad de distancia Es que es mucho más sencilla Nosotros tenemos Una formación profesional De 10 semestres En los cuales los muchachos Reciben toda una formación En fundamentación También en aplicabilidad De la psicología Y terminan en proyectos De investigación Y hacen práctica profesional Dentro de la malla curricular Se consideran Las diferentes vertientes De la psicología Los muchachos salen Con capacidad de trabajar En psicología educativa Clínica, organizacional Y comunitaria Extiendo una invitación A los jóvenes Que están trabajando En su proyecto de vida Para que piensen En la psicología Como una opción de vida Una opción de vida Porque ayuda Al crecimiento personal Y también les ayuda Al crecimiento A nivel profesional Es una profesión Que tiene un perfil Ocupacional muy amplio Y en este momento Y en este momento El país enfrenta El proceso de posconflicto Donde tienen un gran Que hacer profesional Muchas gracias Para mí Para mí Para mí han sido En la profesión de vida Y en este momento El profesor de vida en Armenia, tenemos las carreras que está ofreciendo también la Universidad del Quindío, pedagogía, tenemos varias carreras acá, entonces pienso que es una gran oportunidad para estos muchachos, entonces considero que Ceres es una gran oportunidad para todos estos muchachos que están terminando el último grado. En nuestra sección cultural dedicamos un espacio al artista plástico Jorge Ignacio Incapié, quien por más de 18 años se ha dedicado a la pintura, a la escultura y a la salvaguarda del barranquismo. Jorge Ignacio Incapié Villegas, artista plástico de la ciudad de Quimbaya, 18 años en el oficio, con 30 años de edad, profesor de artes plásticas en la Casa de la Cultura y estudiante de 4 semestre de filosofía en la Universidad del Quindío. En ese momento lo que estamos haciendo es básicamente una restauración, una restauración de las diferentes figuras precolombinas que han sido deterioradas por diversos factores como el clima, el uso también ha hecho que las figuras tengan un cierto impacto. Él se dio a la tarea de salvaguardar este arte tradicional del barranquismo para decirle a las futuras generaciones de dónde provenimos y cuál es nuestra tradición. Aquí tenemos una obra del maestro Efraín, una persona que se ha caracterizado por trabajar sobre los barrancos que hacen en muchos lugares del departamento. En este caso lo trabajamos aquí en el municipio de Quimbaya haciendo un homenaje a esa grandiosa cultura de nuestro país, una de las culturas más representativas de las que trabajaron mejor el oro, que es la cultura Quimbaya. Inspirado en el legado de los ancestros indígenas encontrados en las tumbas de Kamsel, estas piezas adornan las entradas del municipio de Quimbaya y ahora están siendo restauradas para convertirse en un atractivo más de esta tierra de la luz. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es darle nuevas o darle otras alternativas de turismo a nuestro pueblo o al turista. Entonces el turista, aparte de que visita unos lugares específicos y tradicionales, se les da la oportunidad de que conozcan más de lo que fue este territorio a partir del barranquismo que se presta para contar, Oscar, toda la historia, toda nuestra tradición y para decirle también a los jóvenes quimbayunos de que de aquí hay para hacer un estudio, para que nos conozcamos, para ayudar a conservar nuestra identidad cultural, nuestro patrimonio. De manera de que es esa otra alternativa que desde la administración municipal se le quiere decir a la gente hay otros espacios, hay otros escenarios para que nos conozcamos, para que nos reconozcamos como somos. Y hoy en nuestra sección Orgullo Quimbayuno brindamos un espacio para una persona que por más de 19 años ha recorrido nuestro municipio vendiendo un producto tradicional de la culinaria colombiana. Acompáñanos en esta nota a conocer más acerca de su labor. Yo empecé a trabajar con un señor, Don Marcos, acá en Quimbaya. Entonces me puse a pensar que ya para trabajar de cuenta mía, ya pues me independice de él. Entonces ya un amigo ya me prestó como para que yo empezara a trabajar, a hacer un cabocito para yo vender mismo las solteritas. Entonces desde ahí empecé, ya empecé que las personas ya me enseñaron la fórmula para las solteritas y la forcha. Y así fui empezando despacio, despacio hasta que aprendí a hacer todas las solteritas y la forcha. Este negocio me ha servido mucho como para ver por mi familia, para la parte económica para mí y mi familia. Esto no es como en mucha ciencia, sino como en mucha paciencia. Inscriba desde ya su alumbrado en la Casa de la Cultura. Arma tu farol y enciende la luz en el Festival de Velas y Faroles. Sigamos construyendo la Quimbaya el tamaño de nuestros sueños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así llegamos al final del Magazine Quimbaya Social. Un espacio para conocer las noticias, la información y la actualidad de nuestro municipio. Recuerden visitar nuestro sitio web y seguirnos por nuestras redes sociales. La emisión del Magazine los lunes por el Canal 22 a las 7 de la noche. Y los martes por CNC a las 6 de la tarde. El Gobierno Social de Jaime Andrés Pérez Cotrino. Una administración de puertas abiertas. ¡Juntos días! ¡Juntos días! ¡Juntos días! ¡Juntos días! Gracias.